Tuve una jornada distinta para este año, no distinta para nosotros, que venimos desarrollándola todos los años. Todos los años es ya costumbre en Moreno hacer jornadas de educación especial, con la modalidad de educación especial. En eso estamos, con eso nos juntamos, con todos los compañeros y en sintonía con el movimiento pedagógico latinoamericano seguimos mostrando experiencias de los compañeros de la modalidad. Gran convocatoria. Gran convocatoria, es esto que te digo, es el trabajo que hace el SUTEBA durante muchos años, que viene apostando a esta modalidad, que labura, que pone el cuerpo con los pibes en la escuela y bueno, me parece que es fundamental que podamos mostrar las experiencias de estos compañeros. Pablo, una jornada intensiva. Intensiva, sí, hubo una parte de la mañana donde se trabajó con las escuelas, con experiencias, ahí vimos como los compañeros en las mismas escuelas desarrollan en la modalidad de especial todo un trabajo muy intenso de integración, coordinado con escuelas primarias, con escuelas de jardines de infantes y a la tarde, bueno, un trabajo más en comisiones sobre condiciones de trabajo, sí, porque esta modalidad, como la de inicial también, nosotros consideramos que tiene unas prácticas que son distintas al resto de las modalidades, con respecto a los chicos especiales, bueno, en jardín también. En este caso, el SUTEBA, en Carolla, hace un par de años, una investigación al respecto por estas condiciones de trabajo. Y el intercambio es rico, digo, las experiencias son ricas, porque justamente las franjas etarias que atienden cada sector son distintas. Exactamente, sí, como decía Patricia, estas experiencias, ustedes siempre nos cubren, pero a veces, como decía la compañera de provincia, a veces somos noticia por determinadas cuestiones, cuando hay problemas en los jardines o cuando lamentablemente, no como este año, pero en años anteriores tuvimos que hacer paro, ahí somos noticia y a veces todo el trabajo que se hace en las escuelas, toda la producción que hay, a veces no tiene la cobertura que nosotros consideramos que tendría que tener.